¿Qué es la experiencia de empleado? 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 Al final lo que hemos encontrado en este estudio es que lo que tenemos que gestionar son las relaciones y el día a día y el cómo conseguir que un empleado se encuentre mejor nos recomiende más y por tanto así toda la organización vaya fluyendo. ¿Qué es la experiencia de empleado? ¿Qué es la experiencia de empleado? ¿Qué es la experiencia de empleado?